Las breves de la información, el PSU, el Partido Socialista Obrero de España, del partido del presidente actual, Pedro Sánchez, es algo interesante que está saliendo a la luz más actos de corrupción. Para entender esto, Víctor de Aldama, él es un empresario que está involucrado en el, pues se le denomina el caso Coldo. ¿Por qué Coldo? Porque es una persona que también recibió dinero, es una persona, Coldo es una persona del gobierno que empezó a pedirle dinero a Víctor de Aldama. Y de ahí empieza todo esto. ¿Por qué PSU? ¿Por qué el partido? Porque establece que ciertas personas que estaban en el gabinete eran del PSU y empezó a dar dinero. Es algo interesante para entender esto. Es un entramado de corrupción de hidrocarburos y de mascarillas cuando era el COVID que tenía que entrarle a la corrupción. Bueno, es lo que acusa este personaje. El empresario de forma voluntaria se presenta ante el juez en el marco de una investigación, una declaración en la que el famoso empresario no dudó en acusar directamente a altos cargos de las esferas del PSU por el presunto cobro de comisiones ilegales. Porque él acusa de que, ¿sabes qué? Para tener un contrato necesitas dar dinero. Eso en cualquier gobierno. Obviamente no hay que normalizarlo, pero siempre se da así. Ahora bien, él establece Aldama, el empresario, que se habría reunido con la mujer del presidente del gobierno en diferentes ocasiones. No dice cuál era el objetivo de esas reuniones. Solamente él establece que también se reunía con la esposa del presidente Pedro Sánchez. Ahora bien, él tiene actos de corrupción por una presunta participación en un fraude a la hacienda pública de más de 182 millones de euros en el sector de hidrocarburos. Hay dinero y pues ahí ya nos empezó a dar en un fraude de hacienda pública. Cuando dicen hacienda pública es que desapareció. Bueno, no reportó dinero. Ahora bien, ya conociendo más o menos Coldos, este personaje Aldama, toda esta onda. Vámonos a lo que está pasando el día de hoy. Aldama declara ante el juez que pagó 250 mil euros en comisiones a avalos y así 100 mil a Coldos. Es lo que establece y que el empresario afirma que Sánchez pidió conocerlo y le dio las gracias por lo que estaba haciendo en México. En México a favor de las empresas españolas. El PSOE pues ya dijo que va a presentar una querella, una denuncia, toda esta onda. Y bueno, el empresario Víctor Aldama, que está dentro de una trama de corrupción del caso Coldo, de estos hidrocarburos, ha declarado este jueves ante el juez de la audiencia, ante la audiencia nacional, que pagó 250 mil euros en comisiones al entonces ministro del transporte Juan José Luis Ábalos y 100 mil euros a quien fuera el asesor de Coldo García. Ahora bien, establece también la prensa lo siguiente. A este al respecto, el empresario ha variado las cifras, es decir, como que a veces le aumenta, a veces le baja. Ha variado las cifras ante lo declarado al juez de 250 mil a Ábalos, a veces ya 100 mil a Coldos, y lo que ha respondido después al fiscal. Este último Aldama le ha dicho que pagó a Ábalos 400 mil, ya no dijo 250 mil, 400 mil euros, sin contar lo que habría recibido el ministro en comisiones de mascarillas, porque ese es otro entramado de mascarillas, porque habla de la investigación sobre este caso de las mascarillas. Caso de corrupción ya había situado Aldama como el elemento corruptor de la trama que hizo un suculento negocio a través de contrato de mascarillas en los peores meses. Por eso el portal saca y reluce las mascarillas, porque no es el primer acto de corrupción que aparece este empresario. Durante casi dos horas y sin... Y ojo, lo que me llama la atención del periódico El Diario Español. Durante casi dos horas y sin aportar documentación que acredite sus acusaciones, se ha referido a su supuesta influencia sobre otros miembros del gobierno, y ha llegado a decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió conocerle y le dio las gracias por lo que estaba haciendo. Así es lo que dice la nota periodística, que él no ha presentado documentación. Hay otro medio de comunicación donde establece que Aldama, el empresario, guarda whatsapps y grabaciones que prueban sus acusaciones a Cerdán, Ábalos y Torres. No menciona al presidente, pero menciona a estos tres actos de corrupción. Establece que obviamente va a ser muy difícil que a un presidente lo grabes. Bueno, sí puedes tomarte una foto, porque él acusa a Aldama, el empresario, que tiene una foto, que esa foto fue cuando le dijo, pues que gracias, lo felicitaba, ¿no? Por todo el entramado, ¿no? Por participar en estos actos de corrupción. Ante esto, hay posturas. Este es el empresario Aldama, donde establece que va hacia las últimas consecuencias. Solamente he de decir dos cosas. Una, el señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso es una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue insistiendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. Bueno, ahí cierra la puerta. Y lo que él puede comentar son esto, ¿no? Que tiene WhatsApps y grabaciones que prueban sus acusaciones porque de alguna u otra forma se tuvo que comunicar. Sale Pedro Sánchez a decir, pues, que todo esto, pues ya saben, ¿no? Tendrá que el señor Aldama que mostrar las pruebas, bla, bla, que tiene un país limpio, etcétera, etcétera. Este es Pedro Sánchez. Déjenme nada más subirle aquí al volumen. Este gobierno, mi gobierno, es un gobierno limpio. Es un gobierno limpio que surgió de una moción de censura para acabar con la corrupción sistémica que había sido, además, sentenciado en firme por el poder judicial en nuestro país. Y hace pocos días hemos visto como el Tribunal Supremo ha vuelto a reafirmar que, en efecto, la sede central del Partido Popular de la calle Génova en la ciudad de Madrid ha sido financiada su remodelación con dinero negro. Por tanto, eso es lo que hicimos en el año 2018. Y desde entonces, mi planteamiento siempre ha sido el de que cualquier atisbo de corrupción en el gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. Y bueno, esto es lo que dice tanto el presidente y el empresario. Solamente el tiempo lo va a estar diciendo. Están las breves de la información.